Música Hace tiempo que no sé de ti No sé aquel día que te di partir He mandado mis cartas de amor Pero a ninguna das contestación ¿En dónde está el amor que me juraste ayer? ¿En dónde se quedó? El mío sigue aquí Aquí en mi corazón No vive esa ilusión Si tú ya te olvidaste de mí De ti yo no fui nada En cambio estás llorabas por mí Cuando me recordabas Mis lágrimas mojaron las cartas Las que quizás leíste o rompiste Aunque nunca hayas contestado mis cartas Nunca olvidarás mis besos Música ¿En dónde está el amor que me juraste ayer? ¿En dónde se quedó? Música El mío aún sigue aquí Aquí en mi corazón Aún vive esa ilusión Música Las cartas Las cartas Las que quizás leíste O rompiste Música 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 Música